Buenas tardes amigos, nuevamente estamos por aquí siguiendo con la difusión de la gran cultura del rock en este dominguito hermoso, soleado, aunque las novenas hace mucho frío aquí en la ciudad de Lerma, Estado de México amanecemos con un grado, dos grados, pero ya en la tardecita se compone y en ese dominguito estamos pero con un solecito sabrosón pues bien, vamos a seguir con un nuevo tema, la vez pasada estuvimos comentando acerca de las influencias que tuvo la música rock para evolucionar partir de adelante y estuvimos recordando a un gran grupo que fueron los Jarbirds, en este caso vamos a hacer un reconocimiento a grupos que en un principio empezaron a desarrollar lo que es el soul, el blues, el ring and blues y que muchas veces pues no se les da publicidad o pasaron la mejor vida, etc, etc, pero nosotros tenemos un gran recuerdo de estos maestros porque decimos bueno, si el rock es una música tremendamente buena con buenos artistas, con buenos sonidos y una evolución que continúa hasta nuestros días, pues vamos a ver las influencias que tuvieron en aquel tiempo existían grupos que desarrollaban lo que se le llamaba la música soul y que era interpretado en su mayoría o más bien todo ese tipo de música la interpretaban grupos o artistas afroamericanos estamos hablando por allá de la década de los 40, de los 50 y pues normalmente este tipo de música que se desarrolló en Estados Unidos, en aquel tiempo existía mucho la segregación racial, la discriminación entonces como que este tipo de música los blancos no les llamaba la atención pero sin embargo los nuevos artistas blancos y como dijimos los Jarbirds, los Beatles, los Rolling Stones empezaron a tomar influencias de esa gran música para desarrollar sus propios proyectos entonces en el caso de lo que vamos a comentar ahorita, yo he tenido oportunidad a través de mi vida durante toda mi vida he escuchado o he escuchado hoy como por decir, dicen que los Rolling Stones los Beatles y Santana son músicos blancos ennegrecidos pero porque ennegrecidos, ah porque muchas de sus raíces o sus impresas musicales las tomaron ellos sobre todo de músicos afroamericanos entonces aquí vamos a comentar un poquito acerca de lo que es el soul la influencia sobre lo que fue el rock en sus inicios y grupos que en su tiempo fueron muy buenos y vamos a recomendar algunas melodías de los que esos grupos desarrollaban para que ustedes vean que en realidad era una excelente música igual vamos a mencionar algunos de ellos como algunas de sus melodías fueron posteriormente versionadas por grupos blancos muy bien, pues comencemos amigos con lo que es el hot soul o el soul únicamente, yo a la vez le llamo hot soul porque supongo uno calientito, pero bueno dice así, de la siguiente manera lo que es la música soul el soul es un término adoptado para describir la música afroamericana en los Estados Unidos a medida que ésta evolucionó entre las décadas de 1950 a 1970 también se le considera simplemente como un término nuevo para el género musical conocido como rim and blues en este sentido, una generación de artistas reinterpretó los sonidos de los pioneros del rim and blues de la década de 1950 como fueron Bob Diddley, Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles y Sam Cooke cuya música encontró muy buen recibimiento por la población blanca estadounidense y fue entonces el que se transformó en el género rock and roll sin embargo, al igual que otros géneros pues no ha sido definido con precisión varios de sus principales representantes fueron considerados como figuras del blues gospel o rock pero finalmente en los años 60 el soul se estableció como un fundamento del pop y en las dos décadas siguientes su supremacía fue desbancada igual por músicos subamericanos pero por nuevas corrientes como fue el funk, la música disco el electro o el dance rock acá la característica del soul vamos a ver cuáles son sus características normalmente ellos manejaban ritmos muy pegadizos acentuados por palmas y movimientos corporales de manera muy espontánea normalmente eran grupos músico-vocales normalmente eran grupos que contaban a veces con cuatro vocalistas muy bien armonizados eran un elemento importante del soul otras las características son la llamada respuesta entre el solista y el coro y un sonido vocal particularmente tenso el género utiliza también ocasionalmente añadidos improvisados giros y sonidos auxiliares entonces como ven en aquel tiempo eso era lo que se escuchaba se desarrollaba y muchos grupos que tuvieron ese formato para interpretar sus proyectos pues fueron la gran mayoría en aquel tiempo también surgió una compañía una compañía disquera que promocionaba particularmente o básicamente a puros músicos afroamericanos esta compañía se llamaba la Motown Records de ahí fue que surgieron artistas como Steve Wonder los Jackson 5 Gladys Nyan de Pips etcétera, etcétera muchos de esos de ese tipo de artistas aquí yo voy a mencionar de lo que yo puedo de acuerdo a mi hora de mi libre albedrío del que yo he escuchado y no puedes recomendar lo que nunca has escuchado en tu vida pues no entonces yo les voy a les voy a recomendar algo de lo que yo seleccioné para lo que es el soul hay una melodía muy buena que se llama Time to Get Down del grupo O'Jace que fue un grupo originario de Ohio y que se formó en 1958 de ahí hay otra rola muy buena que se llama I'm Doing Fine Now con el grupo New York City que fue un cuarteto vocal formado en 1972 y que alcanzó éxito con esta rola y el álbum con el mismo nombre que fue lanzado en 1973 luego viene otra rolita muy buena que se llama Without You In My Life con Tyron Davis es un cantante orito de California del Sur y es conocido por ser el máximo exponente del soul romántico de los años 70 luego viene una otra rola muy buena que se llama Ain't No Woman Like The One I Got con el grupo Four Tops activo desde 1954 y pionero del sonido Motown viene otra muy buena melodía que se llama Give You Baby A Steady Ovation del grupo The Dells formado en 1953 la canción mencionada fue grabada en 1972 y ahí viene otra melodía muy buena movidita que se llama Will It Go Round In Circles con Billy Preston que está activo desde 1962 ganador de varios Grammy y colaborador de muchos artistas como son Eric Clapton los Beatles Elton John Bo Dillon y los Rolling Stones de ahí viene Midnight Train to Georgia con Gladys Knight and the Peeps que se le conoce como la emperatriz del soul activa de 1961 luego viene otra melodía así también más o menos así romántica que es este Pillow Talk con la cantante Silvia Robinson que fue cantante y productora discográfica actividad de 1950 luego viene otra rola muy buena que se llama Sides How con el grupo Blue Magic grupo muy popular en la década de los años 70 luego viene el grupo de los Temptation con una una melodía que se llama Plastic Man que están activos desde 1959 luego viene cuando tenemos aquí otra otra melodía que recomendamos que es la de Cisco Kid con el grupo War que es un grupo formado en 1969 que lo fue formado por Eric Burdon que fue integrante de los animales y vocalista de War luego viene el gran maestro Steve Wonder que como comentamos grabaron ellos para la Motor Records y una melodía que fue muy muy famosa You Are The Sunshine Of My Life activo desde 1961 luego viene luego viene otra otra melodía buena que se dice que bueno se llama I Heart In Truth de Grebine la grabó la grabó Marvin Gaye que es una canción escrita por el compositor Barrett Strong ese señor componía canciones para la compañía Motown Records y en 1966 primeramente se la dieron a que la interpretara Gladys Knight después Marvin Gaye y posteriormente esa melodía la versionaría el grupo de los Creedence Creed World Revival para su disco Cosmos Factory de 1970 convirtiéndola en todo un clásico en una época versión de 11 minutos aquí en México esta 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 canción se le llamó se le llamó Lo Supe por ahí después viene otro grupo otro más bien otra melodía que se llama Por Favor Señor Cartero Please Mr. Postman con el grupo de Marvelettes que la grabaron en 1961 y que después la versión era el gran grupo de los Beatles para su disco With The Beatles en 1963 Please Mr. Postman por favor Señor Cartero Pues bien este es lo que nosotros de lo poco poco mucho que podemos recomendarles de lo que es el Soul y como pueden ustedes ver en las melodías son unas melodías bastante buenas y como grupos que en aquel tiempo todavía aprovecharon ya famosos aprovecharon para reversionar algunas melodías en este caso como los Creedence y como el grupo de los Beatles con unas versiones tremendamente buenas por el lo supe por ahí que en los años 70 fue un clásico y el de Por Favor Señor Cartero que viene el disco With The Beatles del gran grupo de Cuarteto de Liverpool Pues muy bien amigos como ven esperemos que disfruten esta guía acerca de que fueron los grupos más representativos del Soul y que han aportado aportaron mucho para el desarrollo y la evolución del rock muy bien amigos espero les haya gustado lo hayan disfrutado y sigan disfrutando de este bonito domingo saludos y un abrazo para todos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!